Dale pues a más o menos por unos temas 100% A más o menos chiquito compadre social matriz de recuerdos A más o menos con mucho gusto y suena más o menos así ¡Jálese flebes! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento y constante mi amor Y aunque trate de olvidarte cada día te extraño más A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo Será porque yo te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como de acuerdo Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Te pido a Dios que vuelva Donde quiera Donde quiera que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Haberse de mí